Música Muy buenas gentes de Youtube ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Bienvenidos sean a este su canal Y pues solo les traigo la segunda parte del juego Emily Wants to Play Vamos con... Vamos a darle en continuación Disculpen No sé si... Bueno el video pasado no puede pasar esta noche Me mataron Me dijeron unos consejos Me dijeron que cuando esté la niña ahí cerca Que no le corra Que tengo que verla Que el payaso que está ahí sentado También se mueve Y que cuando aparezca Que me tengo que quedar quieto No me tengo que mover Y pues vamos a ver si es cierto Aquí empieza el otro broscle Voy a empezar a abrir Y yo sin linterna Aquí está, vean La tengo que estar viendo Ahora tengo que quitar el ojo de encima Tengo que estar viéndola Hola niña ¿Qué haces ahí? ¿Qué puedes ir? Vete Vete niña Vete Vete Se fue ¿Otra vez? No, está acá Se está tapando la cara la niña ¿Por qué te tapas la cara niña? Nadie te va a hacer nada No más que no quieres que te vea Pero te está yendo Corre niña ¿Te puedes ir? Tengo que continuar aquí Tengo que buscar una linterna Para poder este ver El locuro Aquí está Aquí está la linterna No, con esto la apagan Y con esto la apago Cuando se vean como los Las risas de la niña Es porque está cerca Ahí se abrió No A ver No hay nada acá ¿Dónde está la niña? La niña La niña Aquí está Aquí está Tenemos que estar viéndola Te permite apagar la luz, niña ¿Ya te puedes ir? Sea obediente y obedéceme Ya vete Corre Antes de que pase algo Eso Vean la niña Es bien obediente Hace caso cuando le hablan A ver Me meteré por acá De ese lado Donde me dijeron que no me tenía que meter También me dieron ese consejo Que por ahí no me tengo que meter Está bien oscuro ¿Por qué? Listo, prendí la luz No prenda la luz, niña Si eres tú la que la prendes No la prendas ¿Dónde está la niña? La niña La niña No, aquí está la niña Y luego que haces diferentes poses, niña Vean ahora está haciendo el dab Pero a su manera Vean Está haciendo el dab ahí A su manera la niña Bueno, ya te puedes largar, niña Bueno, ya te puedes ir, niña Vete, corre Correle, vete Otra vez, niña Otra vez Estás aquí haciendo el dab Correle, vete Que no puedo mover de aquí Hasta que no te vayas Niña ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Firiberto ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¡Ey! Se fue la niña Obediente A ver, a ver ¿Qué es lo que se oye? Se oye como si prendieran las luces Pero no sé ¿Quién sabe? Ay no, aquí no ¿Dónde está la niña? No, 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 no La niña ¿Dónde está la niña? Ahí está la niña Aquí está la niña No me hagas nada, niña, eh No me hagas nada No me hagas nada, no No me hagas nada, canija Correle, vete Niña Ay, ya se fue Ay, ya va Está todo oscuro Ya veo como Ay, otra vez Cochina Se oye como si abrieran las puertas Como si prendieran el switch de la luz El apagador Vean, otra vez También no paso ¿Dónde está la niña? ¿Estás acá? No Ay, ya pasé la noche Ahora voy con la otra Si me sale otro personaje Bueno, me dijeron que con el payaso Me tengo que quedar quieto No me tengo que mover Con el payaso Ay, aquí está la niña Aquí está la niña Me tengo que quedar viéndola Que no me salga otra cosa Lo que se va esta niña de aquí Correle, ve con tu mamá No, no voy a despegar de aquí Porque es capaz de que me pegue un susto Ya vete Listo, se fue Se fue la niña No, es que no tenía la linterna prendida A ver, voy a pasar ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No, es payaso Me tengo que quedar quieto Ya te puedes ir Ahí se fue Prende la luz ¿Quién apaga las luces? La niña La niña ¿Dónde está la niña? Aquí está ¿Vean? Está arriba de las cajas Está aquí la niña No, aquí me voy a quedar Hasta que se vaya No, creo que me dio un susto Como en el primer video que hice Sí, me espantó Y un feo Ya vete, niña Vete, chamaca Hasta que no te... Ahí está, se fue Se fue Ese es el payaso No me tengo que mover Sí, chistoso Ya desapareció El payaso ¿Dónde está el payaso? ¿Qué onda? Ya desapareció Pero ¿dónde estaba? No apareció ni adelante de mí Aparece atrás Aquí... Ah, otra vez no vi una mitora No, abrete puerta La niña No, aquí está la niña Ay, lo bueno que la vi Aquí está, niño Aquí está, chamaca Se te ve otra cosa arriba de ti ¿Oíste tu sombra? ¿Oíste tu sombra? ¿Qué te puedes ir? Vete Vete No me tengo que mover acá Pero sí, aquí en frente de mí No me tengo que mover Listo Ay, apagaron la luz Espérenme la luz No apaguen la luz Ya tengo mello a la oscuridad Me sentan gachos Y aquí es en el mismo lugar ¿Ve? Ay, ay, ay Se tiene la linterna puesta El payaso Otra vez Ya se fue ¿Podrá ser así? Otra vez Está bien activo el payaso Está bien activo el payaso Se fue Otra vez ¿No has escuchado la risa de la niña? Deja estar de travieso La niña La niña está acá Te encontré, niña Otra vez tú ¿Qué te he dicho? Que te vayas Vete de aquí Vete Córrele Vete Voy con tu madre Y si no pues Con tu padre O con tu tío ¿Quién apaga las luces? ¿Se apagan solitas? Es que para acá no me puedo meter No me tengo que meter Porque está esa tipa Mira, mira, mira Apareció aquí Adelante de mí el payaso Tiene unas manotas Tamaño de payasito Para unas manotas La niña La niña No te tapes la cara Niña No me voy a asustar Te estoy viendo Te estoy viendo Niña Aquí te voy a estar viendo Fijamente A ver qué haces Tú no has visto nada ¿Entendido? Ya vete Se fue la niña Se fue la niña Aparece aquí adelante El triste payaso Vean Sus manotas Está bien que sus pies Los tenga grandes Pero sus manos Otra vez ¿Quién anda prendiendo Las luces? Ahí está Pasé la otra noche Amigos Y pues bueno amigos de YouTube Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Ya si quieren En el siguiente video Voy a hacer las demás noches No sé cuántas noches sean Pero bueno Si les gustó este video Dejen su buen like Le mando un saludo A mi suscriptor Que me recomendó este juego Que es El poderoso Nahuel Un saludo para ti amigo Y pues gracias por los consejos Que si me sirvieron Y pues bueno Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Para que se dé a conocer Y nos vemos en el próximo video Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!